Tras los problemas y la coyuntura del país, la Universidad de Exil lanzó su nuevo programa académico, Administración Pública. Esta contará con diferentes enfoques como lo es la gestión de los recursos públicos y el conocimiento de las políticas públicas. ¿Cuáles serán los retos y oportunidades que traerá este programa? En este lanzamiento se hablaron de varios temas importantes como los problemas más grandes de Colombia que según el doctor John Jairo Morales, Magistrado de la Sala y Servicios Civil del Consejo de Estado son la corrupción y la violencia. En este sentido, el nuevo programa de la Universidad Exil tiene un gran trabajo por delante. Esperamos formar profesionales que sean capaces de formular proyectos íntegros, proyectos que sean entre la empresa, el Estado, que aporte a las regiones, aporte al desarrollo de la función pública y lo más importante, que el manejo de los recursos sea ético. Y es que justamente manejar bien los recursos públicos sigue siendo un gran desafío para el país. Es muy importante formar personas en gestión pública que conozcan muy bien todo lo que ocurre en el Estado, cómo se debe manejar, cómo los recursos se tienen que cuidar, cómo satisfacer necesidades a través de la implementación de políticas públicas para que seamos una sociedad viable. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanas, Álvaro Gómez Báez, nos compartió el campo de acción que tiene este programa de Administración Pública. Si hablamos de la posibilidad de la Administración Pública de ser gestores de políticas públicas, de ser ejecutores de proyectos de acción política también y también de ejecutar presupuestos públicos y también de poder tener esa visión de conciencia y responsabilidad del Estado hacia sus administrados, estaríamos hablando de una posibilidad infinita de nuestros estudiantes hacia la empleabilidad y hacia la posibilidad de aportarle al Estado colombiano.